Esta semana, medio pasaje, te trae nuevas obras teatrales para que te animes a disfrutarlas con tus familiares o amigos. Empezamos con la obra que nos trae el Teatro Lucía, Cook, que es una comedia dramática que nos presenta a John, un hombre que mantiene una relación estable con su novio por varios años hasta que deciden separarse por un tiempo. Es ahí donde John se enamora por primera vez de una mujer. Conflictuado entre los dos y lleno de culpa, no sabe por quién decidirse. Su novio está dispuesto a esperarlo hasta que tome una decisión, pero su novia también. Y los dos están dispuestos a pelear por él. A partir de esta crisis, que empieza por una crisis de sexualidad, soy gay, soy bisexual, soy heterosexual, ¿qué soy? Empieza a preguntarse quién soy yo, o sea, quién soy yo en general, qué hago aquí, para qué estoy aquí. Sí, tampoco es que se ponga tan filosófica la obra, pero digamos que se cuestiona sobre su identidad. Cook es una reveladora y cómica discusión sobre la identidad. Una obra actual que nos habla sobre la sexualidad, el deseo, las etiquetas y sobre el miedo de vivir en una sociedad represiva y categorizadora. Mi personaje se llama Bedoble, es una chica que conoce a John, que es el personaje de Fernando Luque y se enamora. Y bueno, lo curioso es que él acaba de terminar una relación con otro hombre, con el cual ha tenido una relación de convivencia de años. Y ella se entera de todo esto, sigue adelante y de alguna manera va a disputar el amor de John. Va a tratar a lo largo de la obra de comprenderlo, de comprender también un poco lo que él está atravesando. En esta obra encontramos a figuras como Fernando Luque, Karina Jordán, Oscar Beltrán, Alfonso Santisteban y actúan bajo la dirección de Mikil Peix. A todos los de Medio Pasaje, por favor, vengan a ver Cook. Estamos en el Teatro de Lucía, de jueves a lunes a las 8 de la noche, excepto domingos, que son las 7. Es una temporada muy cortita, porque vamos hasta el 4 de abril, así que no se la pierdan, porque es una obra que trata sobre temas muy contemporáneos, muy cotidianos, así que estoy seguro que va a conectar con ustedes y además se van a matar de la risa, porque es una comedia bien graciosa. Así que si quieres ir a disfrutar de esta obra, tus entradas las puedes adquirir en teletiquet de Bonimetro o en la misma boletería del teatro. Por otro lado, el Auditorio Ivna de Miraflores nos trae la obra Hay Amor. Es una comedia que nos traslada a Lima de 1950, en la que un hombre y una mujer coinciden en un tranvía y poco después se casan. Esta situación es utilizada para criticar momentos cotidianos de la vida conyugal. Ambos personajes se dirigen al público con su propia versión de las causas del enlace, evocando recuerdos, personajes de su pasado y experiencias que lo marcaron y que pudieron influir en comportamientos posteriores. Todo ello intercalado con numerosos musicales representativos de la época. Con todos los inteligentes, cotidianos y con mucho humor, pasean por los temas de las parejas y del sexo, a través de varias décadas mostrando las incongruencias e impresiones que en los cambios sociales fueron provocados en la mentalidad de los limeños. El texto nos lleva a la reflexión de cómo pudieron vivir varias generaciones de Lima de antes y cómo viven los de hoy. La temporada va hasta el 13 de marzo. En la obra encontramos actores como Ricky Toso, Patricia Barreto, entre otras figuras. Así que tus entradas las puedes adquirir en la misma boletería del recinto. Finalmente, para este verano 2016, Imaginario Colectivo presentará el espectáculo musical Santísima Muerte en la fiesta del más allá. Bajo la dirección de Do San Fung y con un destacado elenco y un grupo de músicos de Batuque Chango. Santísima Muerte es un espectáculo musical conformado por 20 artistas en escena, entre músicos, bailarines y actores quienes celebran la vida y la muerte teniendo la percusión como el evento principal. Santísima Muerte es un espectáculo musical conformado por 20 artistas en escena, entre músicos, bailarines y actores. Quienes celebran la vida y la muerte teniendo la percusión como elemento principal para convertir la experiencia en una fiesta inolvidable. El director musical es Gonzalo Alicia. Y las entradas las puedes adquirir en tu entrada o en la misma boletería del recinto, así que no te la pierdas.